Industrial Design for Human es una alianza europea donde por primera vez trabajamos en equipo. A través de iniciativas que tienen que ver con la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Un momento de conexión con el resto de universidades, tanto europeas como de otras partes del mundo. Como una manera de abrirte a más oportunidades y encontrar lo que realmente te puede llamar la atención. Justo y seguir creciendo no solo individualmente sino como sociedad. Un punto donde se encuentran infinitas líneas. Donde la cultura y la ciencia contribuyen para el bienestar de toda la comunidad. Tengan un impacto real en la sociedad puede ser un impacto positivo. Transformar para mejorar. Conexión. Pensar fuera de la caja. Sostenibilidad. Salgan. Crecimiento. Laboro de grupo. Escuchar. Aprender con H. Equipo. Cooperación. Friendship. Repensar. Imagination. Crear. Creer.